¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo cambiar el nombre debido a estas nuevas actualizaciones Pero bueno, encontremos una parte de línea Ok, quiero jugar en el de Mirachiku De dos impostores para que se ponga más buena Ok, pues de dos impostores no hay Este es de una, pero yo quiero el de tres A ver, bolus, todas Ok, este... Vamos a unirnos a... Pues esta ¿Quién cae? No sé, pero se me resuelve a mí Ok Este es de Linus, el lobo policial Llevaré a los impostores ante la ley Y todos morirán Aguanta No, a todos no pueden morir Porque yo debo proteger a los inocentes Destruir al malvado Bueno, esperemos a que se llegue Este dato voy a chatear Pues me gusta mi color Perito No, mi bebé Ok, no A ver, gorro Pues... Un corazoncito Nah, mentira ¿Dónde está la gorra? Yo soy un policía Ah, busquemos otra partida Ok Ok Pues ya se ha llenado un poco Algunos se salieron Puse pausa el video Que empiece Iniciar Lo otro malo De lo nuevo Es que simplemente No podemos escribir Lo que queramos O sea, eso es Algo malo Yo quiero escribir lo que quiera Ay, que bonitos Deben ser novios Porque vinieron justitos El amor El amor Ok Va empezando la partida Tomodasis No manches Ok Va iniciando la partida Ah Que pasa Que pasa Inicien Inicien A ver si tengo que avisar Otra vez Pues yo quiero iniciar Quiero ser un impostor Quiero Digo Quiero Quiero salvarlos a todos Ustedes entienden Tu modo de decir Quiero protegerlos Y salvarlos a todos Ok Esperamos a que se llene Tu 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 Esperamos a que se llene Tu 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 No manches Este si puede escribir ¿Y por qué yo no? No manches Este si puede escribir ¿Y por qué yo no? ¿Qué me toca? Por favor impostor Quiero ser impostor Tripulante Bueno Debo completar mis tareas Y esperar a ver si en una ronda Me toca ser impostor Debo ir a Vamos a la electricidad Lo más rápido que podamos Vámonos bebé La verdad Esto da un poco de pánico Ok Usar Esto aquí Listo Pueden haber tareas Más difíciles Bueno He visto que el rojo Sea No se va a votar Por el rojo Porque el rojo Siempre es el símbolo Del mal Voy a votar Por el rojo Que es Este Puli boy Puli boy Bueno Bueno Yo no sé Yo voté por el Mr. Shadow El Mr. Shadow No sé qué dicen Pero Ya Voté por este Veamos Porque el rojo Y el rojo Es el símbolo Del mal Así que Veamos Ok Se ha salido Tengo para votar Oigan Pero este se parece Al skin De Pepe Pato Oyeron Listo Bully boy Shabu ¿Quién estaba con Amernal? Pues yo no sé El que estaba Bueno Ya confirmamos Que Mega Shabu El Chemito Este Shabu Pues No era A ver Recuerdo No entrar No entrar En la sala Porque De verdad Que no me fijé El por qué No tenía nombre Debo Esperar A que Esperar Debo esperar Ay no quiero esperar No quiero esperar Tengo algo de miedo La verdad Esto es algo ridículo Porque esto es solo un juego Y puede ser un mod O un hacker O un pendejo Que olvidó ponerse nombre Ay no me lo eliminen En el video Por favor Ay que pedo Ok 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 Después de tres horas Que esperando A que se llenara La nave Veamos Veamos Quiero ser impostor Quiero ser impostor Quiero ser impostor Quiero ser impostor Ok ahora todos morirán Me voy por aquí Para no sospechar nada Para que no sospechen nada de mi Ok ok Vamos a hacer Ok Uff Uff Me he salvado Por poquito Y nada más Me mato Me mata Ok No 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 estoy loco No 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 Debo Debo pensar bien Lo que voy a hacer Ok Habio un men en cámaras Bueno La verdad Esto va muy rápido Ok ok Tengo algo de Pánico Concha tu máquina Deberé Me montar aquí Ok Para disimular algo Vamos a Hackear la electricidad Ok A ver Reparar luces Seguridad Eh ¿Cómo yo puedo saber Que están apagadas? Nadie Bueno Doce están apagadas Ok Ok Ganamos 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 Hemos ganado Y solamente Mate a uno Hemos ganado Y nada más He matado a uno Pero me puse tan nervioso Que no me dio chance A hacer kill a nadie Seguro No puede ser Ay Que pedo Conmigo Tengo frío Tengo frío Yo tomo Tengo frío Ok Ok Vaya Si ya está Ok Que empiece la partida Ya Dejen de meter A la sala Por favor Ok Empezamos Veamos Que me toca Veamos Que toca Que toca Veamos Que toca Tengo otra vez Nervios Estoy seguro Que va a ser El tripulante Otra vez Y soy Impostor Ok Me voy a ir Primero por aquí Esta vez En pies Pienso No quiero Tu piecito Que asco De menos Bueno Ok Hay un men En cámara Ok Vamos a fingir Pasar la tarjetita No Quimilar Ok Pues Yo estaba En la cocina Declaraciones Fue doble muerte Cafetería Yo estaba En la cafetería Dios Dios Sálvame Sálveme Por favor Ya no Me quiero Morir A tempranera Ok 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 Me han descubierto Esta vez prometo ser algo Cauteloso Ya vine aquí Materialmente Que esté en cámaras Ok Yo estoy en cámaras Revisando Todo normal Veamos Debo esperar Mucho tiempo Estoy en cámaras Ahora voy a cumplir Mis tareas falsas Pongo la manito Listo Lastimosamente Debo esperar Ay Que rabia Debo esperar Vamos a Electricidad Hasta fingir Hacer algo Ok Ya puedo empezar A asesinar Tomodashis Hemos ganado Hemos ganado Tomodashis Ganamos Como siempre Iba nada más Matando a uno Wuhuu ¿Qué? No, 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 no Esto no puede ser Yo no puedo ser verde No soy Por Dios No soy Un extraterrestre Ay Lo desocuparon Lo desocuparon Venga mi color Azul Listo Volví a ser Yo Iniciando la partida En uno Ok Veamos Que me toca hacer La verdad Corrí suerte Apenas Iniciando la partida Genial Última ronda Bueno Voy a hacerme Inresistible Me va a poner Un espectro De policía Perdone mi bebé Porque esta vez Te voy a dejar aquí Lastimosamente Quiero tu protección Ahora sí Vamos Tomodashis Venga Venga Vamos allá ¿Qué tanto me mandas a callar? Porque si me vas a poner Triculante No entiendo ¿Por qué me mandas a callar? Ok Aquí vamos Otra vez Qué genial Aquí vamos Otra vez Pues la verdad Perdóneme Pero yo no me la acerco Veamos a ver Cámaras A ver Uy 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 Ok Todo bien por acá Cuando acuerde Estaríamos Cuando en la Ok Eso estuvo raro Cuando acuerde Ya estoy empezando A ver cosas Y ya tengo miedo ¿Será que hay fantasmas? O que No lo sé Pero ya estoy empezando A tener miedo De estas cosas Tomodashis Estoy empezando A tener miedo Ok Esta cosa con esta Esta con este Esta con Neta Y esta con esta Listo Misión cumplida Ahora vamos con este Esto lo subo Adiós Peppa Pig Adiós Peppa Pig Ok 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 Tengo una misión Súper ultra mega importante Aquí Wow Qué tarea Más difícil Cuidado Que se me caen los brazos Si me han entendido Porque No tengo brazos Ay Ok No las pelo No las pelo No las pelo No las pelo Me las pelan Me las pelan Me las pelan Soy caca para esto No soy caca Soy caca No las pelan Hemos confirmado Que la rosita No fue Pero yo digo Que entonces Que fue Peppa Pig Vamos a votar Por Peppa Pig Porque ya la había recusado Vamos a poner Ah no Genial Me he sacado De la partida Que genial Bueno Que mala Que mala Tomodacis Ya una partida Está azul Deprimido Con nuestra soledad Bueno Tomodacis Ya esto será todo Por el video De hoy Nos vemos En el siguiente video Y os quiero mucho Adiós Tomodacis No olviden Dejar su grandísimo Like Que de verdad Lo aprecio mucho Y que se suscriban Al canal Si les ha gustado El contenido Del día de hoy Y comentan Si queréis ver más Videos como este Os quiero mucho Bye bye